Eh, muy buenas a todos, aquí Adrix03 en un nuevo vídeo para el canal y bueno, como ya estamos aquí en la demo de Naruto, si puse en Ultimate Ninja Storm 4, o como se diga, me da igual, ¿vale? Y bueno, eh, vamos a grabar, a jugar la demo, porque salió hace dos días, creo, no sé cuándo salió, la verdad. Pero bueno, espero que os guste un montón, así que vamos a empezar ya la demo. ¿Eh? ¿Qué? ¿No se puede hacer un montón de ruido de la mano? ¡Mofutan, Mokuryu nojutsu! Deciros que este... Uy, se me ha desconectado el micrófono de un momento. Va a ser mucho de tocar botones, tocar botones, ¿vale? A ver, los botones... Esto... Para... Guardios... ¡Uep! Eso es lo del cambiazo. ¡Hostia, hostia, hostia! ¡Huye, huye, cabrón! ¡Uf! ¡Uf! ¡Madre mía! ¿Cómo me está poniendo? ¿Cómo me está poniendo? A ver... Ahí, ahí estamos. ¡Puta vida! A ver... Tío, me estoy poniendo muy nervioso, en serio. ¡Pero cómo lo esquiva! ¿Cómo esquiva eso, en serio? A ver... ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Pégale, pégale! ¡Pégale, pégale! ¡Me cago en todo, tío! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahora, recarga todo el chacro que tú puedas! ¡Vale, vale! ¡A ver, a ver! ¡Qué hago aquí! ¡Oh, uh, uh! Naja Se lo acaban Vamos ¿Qué vas a acabar ahora? Dios, qué mal Vamos, vamos, vamos Hostia Deciros que el día que salga Que es el 5 de febrero, si no me equivoco Lo subirá al canal, ¿vale? Vamos, 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 conmito Subirá la campaña que tiene una pinta de estar Guapísima, ¿vale? Vamos, vamos, vamos Ahí estamos Y ahora la habilidad especial Joder, macho Vale, ahora nos vamos a ir hacia el otro lado A ver qué pasa Vamos Esta creo que es la última barra de vida Si no me equivoco, ¿no? Vamos a recargar chakra Porque no me queda nada de chakra Corre, corre, corre Vamos Ahí, ahí, ahí Revinta, revinta Vamos a volver atrás Hostia, ¿eh? No me dejan hacer la habilidad especialista Nueve colas A ver qué va a hacer, ¿eh? A ver qué va a hacer ¡Hostia! Vamos Volven de madera Deciros que todavía no me he visto este anime, ¿vale? Es uno de los principales y todavía ni me lo he visto, ¿vale? Así que me lo voy a tener que ver antes De que empiece el 2016 Porque es que si no, no sé cuándo verlo, la verdad Y eso que queda súper poco Pero yo me lo veo aquí Aunque sean 400 episodios Aunque no sé cuánto es ¿Cuánto dura? Ahora mismo no... No me acuerdo cuánto dura el anime, la verdad Pero dura bastante, ¿eh? Es tipo One Piece 700 hay episodios ¡Hostia! Resultados, ¿eh? Madre mía, vaya puta mierda ¡Eh! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Hostia! ¡Vamos! ¡Ahí! La técnica ninja A ver, a ver Siempre igual, tío Siempre me pide así ¡Vamos! Destrózale Destrózale No sé ni cómo he esquivado eso, ¿vale? Solo tengo que deciros eso ¡Vamos, vamos! ¡No! ¡Ah! Mira que poca vida le queda para la última barra ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hostia puta! ¡Pero qué me... ¿Qué con qué... ¿Qué con qué... ¿Qué con qué... ¿Qué con qué son esas bolas de mierda? ¡Uy! Chaval, no sé cómo he esquivado esa, ¿vale? Por favor, no me vuelvas a hacer esa, ¿eh? ¡Ahí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uuuh! ¿Qué le pasa? ¡Ay! ¡Tómalo! ¡Vamos, vamos! ¡No! Además por culo la espada Espera, ¿la puedo coger? ¿Puedo coger la espada? ¿Puedo coger la espada? ¡Ah, no! Solo la voy a usar como lanza, bien ¡Ah! ¿Cómo destrozarla en el sueño de un niño? ¡Uh! ¿Qué vas a hacer? ¡Oh! ¡Corre, corre, corre! ¡Vamos, vamos! ¡A tomar porclo! ¡Uuuuuh! ¡Ah! ¡Toma por culo ya! ¡Qué pico, chaval! ¿Y esto la campaña, tío? ¿Cuando saque el juego completo? No me lo quieren imaginar, ¿sabes? ¡Uh! ¡Madre mía! ¡Me encanta, eh! ¡Me están cantando la de nuevo! ¡No sé cuánto durará! Pero bueno... Por ahora me están cantando No sé si durará más de... 10 minutos o así, pero... ¡Uy! ¡Uuuuuh! ¡Uf, chaval! ¡Ehm! ¿Aquí tengo que hacer algo? No, esto se me da muy fatal, tío ¡Hostia! ¡No, no, no! Es que esto se me da como el culo, en serio Ni os lo imagináis ¡Uf! ¡Vamos! Dos estrellitas llevo ya, ¿eh? ¡Uah! ¡Ay, ¿está muerto? Joder, me encanta, ¿eh? Me está encantando Como el juego completo Sea así de épico Me voy a enamorar, ¿eh? En serio ¿Qué cojones? Como ya digo, no he visto el anime Y no me estoy enterando de nada, pero... He visto Naruto, pero... Al principio, no, si puede Y no me estoy enterando de nada ¡Aaaaaaah! ¡Hostia puta! ¡Venga! ¡Consíguelo, tío! ¡Pero qué cojones es eso! ¡Vamos! ¡Vamos! Tengo que hacer... Vale, vale ¿Ya se ha acabado? Hostia, pues me ha encantado, ¿eh? Me ha encantado lo que es la demo Que a lo mejor ha durado dos minutos Me ha encantado Bueno, ve No pasa nada En serio, me ha encantado Uy Bueno, chavales Espero que os haya encantado este vídeo Si os gusta esto Y queréis que os suba El... Modo campaña de este juego Pero el completo El juego completo Solo decírmelo por los comentarios Y darle like a este vídeo Bueno, espero que os haya gustado Es así de darle like Comentar Y... Enhorabuena Has completado la demo de Naruto Si pudo en Ultimate Ninja Storm 4 Eh... Nos vemos En el próximo vídeo Adiós Nos vemos el 5 de febrero